Bueno mis gamers, ¿cómo se encuentran? Ya me encuentro aquí en Slenderman The Rival Y vamos a jugar un pequeño Inicio Vamos a empezar a jugar este juego A ver, démosle A Memoria Vamos a empezar a conocer este juego Por lo que entendí, en la computadora Se dividía Bueno, por lo que entendí, se dividen niveles Diferentes niveles, entonces vamos a irnos nivel por nivel por video Porque si hacemos todo el juego Va a ser mucho Si ustedes escuchan un pequeño zumbido Pequeño, si es que lo llegan a oír o algo así Disculpen el pequeño zumbido Bajen un poco o no lo usan con audífonos Porque si se nota mucho el zumbido A veces y a veces no, no sé por qué suena Ya intenté arreglar la computadora, pero no puede Ya llevo cuatro días intentando grabar Acá en Slenderman y no me deja, así que mejor Ya lo deje así Vamos a empezar con esto, a ver Vamos a empezar en este juego Uff, ha mucho miedo Pero vamos a empezar, a ver qué se puede hacer A ver qué se puede lograr Mínimo primer nivel Y ya de ahí Después Después vamos a jugar Porque ahí está Tengo un 8 a medio Al parecer hay un coche Y el coche está Bonito Que más se desprecio, ¿verdad? Dice, tú debes ser guiado a favor de la estación Ah, fuck Y luego dice Como que no se entiende por la letra Dice, bondad No, no pierdo, no pierdo Me pierdo en todo esto Me pierdo, me pierdo A ver Y cuando tú estés solito Y cuando tú estés solo Podrás escucharte Porque se dice Pero podrás gritar lo suficiente Lo que se dice Y el tipo está acá Y dices Oh, Dios mío Estamos Al parecer hay una carretera Ahorita para correr Uff Al parecer hay una carretera Este, yo estaba en el coche Me estuve en un accidente Y me callí Me callí de luego Caller De luego Pues me fui así Y me Vino de este lado Al parecer Tengo que ir a buscar algo Gasolina No sé Pero pues vamos rápido Ahí, ahí Vamos a caminar Dijo que irte para correr Por alguna razón Me dice que corre Pues yo no voy a hacer caso Al jueguito Vamos a ver Cuántas acciones Se divide este juego Creo que son como 8 niveles 10 No sé muy bien De hecho casi no No juego mucho En la computadora De hecho Es muy raro Que me escuchen O que me vean Ustedes jugando Un tipo de estos Porque pues de hecho Yo casi no me acostumbro A jugar así tipos de estos Entonces pues vamos a ver Qué pasa Vamos a ver si se puede Vamos a ver si no Vamos a ver Este Sigamos Creo que es por acá Si no Creo que sí es por acá Yo sigo el fucking camino Oh, que está de día Mira lo que me gusta De día todo está más chido No me da miedo El Joto Ese maricón Alto Negro No me da miedo de día Así que Yo puedo ir tranquilito Vámonos Vámonos Tranquilita Vámonos Tranquilito Una camioneta Empieza la risa ¿Qué pedo? Acá está la camioneta Hay que ir con eso Que granas ¿Qué pedo? Ah Sigamos No sé si este Es el mismo Que el de la computadora Solo sé que tiene Dos nuevos niveles O dos nuevos Inicios No sé si es el inicio Al final O algo así Pero pues Por lo que entiendo No sé si se acuerdan Que sube un video Dando al trailer Y en el trailer Aparecen muchos demonios No solo aparece Slenderman O sea Yo vi a Slenderman Vi a Jeff the Kidder Vi a The Rake Vi a O sea Son demonios Que tú dices Dios mío Esto es nuevo ¿Por qué tantos demonios Se construyen en un solo lugar? No lo sé ¿Y por qué oscurece? ¿Por qué tiene que oscurecer? Ay Dios mío Está bien Sigamos con esto Vamos a ver Vamos a ver Tranquilos Ya oscureció Algo Pero bueno Hay que ser macho peludo Macho peludo Macho peludo Macho peludo Macho peludo Corre amiguito Ahora la tengo que abrir yo Dios mío Creo que voy a andar sabiendo Hay un bosque Y está Slenderman Oh qué bello Qué pesado Vamos a ver Ok aquí Algo brilla El interno Eh gracias por No pude No pude agradecerles El hecho de que hayan Venido por nosotros Ayudarnos Fue muy No sé qué Me dio flojera Teléfono Ay sí Dios mío La niña está muerta Dios mío Dios mío Dios mío Bueno vamos a ver Quizás aquí Vamos a ver Piano Chingata Mozart Chingata Mozart Una pela Una pela Vamos a ver En la cocina Mamá hizo la sopa Mamá hizo la sopa Mamá hizo la sopa Bueno vamos a ver Una cartita Eh unas puertas O que hay una radio O que hay una nota Eh gracias por Por llamarnos La noche pasada Probablemente Que a mí me iba Caquita vamos a cagar Chale chale Ay Dios mío Poderoso Ay Dios mío Vieron Vieron El puto Oh Dios mío oh dios mío, tengo que ir a la casa, no fui arriba, cierto, cierto lo vieron, lo vieron, oh dios mío, dios mío, dios mío tú puedes amiguito, a ver, izquierda o derecha, izquierda izquierda o derecha ¿aquí qué hay? ¿otra puerta? me muero hace una llave joder, encontré una llave aquí nada más, al parecer sí, una llave, dios mío bueno, aquí debe haber algo una computadora, es un cuarto, ¿verdad? al parecer, aquí está mi compu vamos a subir vídeo a YouTube subí vídeo a YouTube vamos a ver ¿qué hay aquí? lo bajo puedo agarrar, no, verdad dios mío, dios mío, dios mío, dios mío ay, por dios, a ver, ¿esto qué es? oh dios mío ¿qué es acá? ¿can you see me? ¿puedes verme? hay muchos dibujos de Slender, hermano, amigo de hecho mira, ¿esto qué es? nota ¿y qué? ¿qué pedo o qué? ¿eso qué? ¡ay, dios mío! ay, ¿por qué? corre, corre voy por ti, amiguita voy por ti, voy por ti, amiguita bueno, si estás bonita corre, 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 yo corre, corre me voy de aquí, putas creo que es para atrás ya me voy de aquí, putas, 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 putas ya me voy de aquí ya me voy de aquí corre, 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 corre corre, corre ay, dios mío, no ay, por dios no me hagan esto corre, corre, corre acá debe haber algo hay algo, hay algo, excelente corre, corre, amiguita corre, corre, corre corre, corre no me espantes no me espantes no me espantes no me espantes ¿es esto? ah ah, mira, qué bonito qué bonito ahí está el puto corre, corre, corre vamos con el maricón ¿dónde está? ven, puta, ven ven, puto ven, puto ah, mira me incendio en la casa no sé qué ajá ¿y tú qué pedo? ay, carajo ya me voy yo me voy, yo me voy, yo me voy por aquí ay, dios mío ahí está voy por ti, amor ven, dame un besito dame un besito aguanta ay, joder ¿por qué te vas? yo te amo ven, dame que yo te amo güey me cae de madre que yo te amo papi, mi te doy tus besitos pero pues te vas, amigo como quieres tus besitos y te vas generador corre, corre, corre yo lo quiero yo lo quiero yo lo quiero hola, guapo hola, guapo no, cobro, caro, guapo la muchacho la como la noche, muchacho ven pa'ca ven pa'ca ven pa'ca ven pa'ca ven ay, hijo de tu fuck Dios dame dos ay, dios mío dame dos dame dos ya 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 cuidado entonces a ver be careful be careful cuidado con cuidado con cuidado con cuidado con sigamos el camino vamos a seguir el caminito se ve que está bellísimo el caminito así que vamos a seguir el caminito el caminito el caminito ah mira otro generador Yes, 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 sí, 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 ya. ¡Prendote! Ah, mira, ya. Ahí hay más construcciones. Al parecer, iban a ser unas casas acá. Iban a ser otras casas, pero yo no hay nada. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué te apagas? Una casa. Oh, güey. Ah, es la que se quemó, la que hizo en el cartel Cierto, cierto, cierto La que se quemó, a ver, vamos a ver qué pedo No, mejor no, mejor no, ya Denme dos minutos, denme dos Esto está poderoso, esto está poderoso Ya Quiero derecha Siempre confío en mi derecha, así que vamos a confiar en mi derecha Espero ya esta vez no me defraude Mi derecha Puta derecha Amiguito Oye, soy Carlos Trejo Amiguito Amiguito, soy Carlos Trejo, amiguito Ay, amiguito 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa en este lugar? ¿Qué está pasando aquí? ¿Nos pasan los otros? No sé qué, no sé qué, no sé cuándo Y vámonos Vámonos, 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 vámonos Ay, Dios mío Ven, guapo No, nada más te sacas Te sacas, puto Vámonos El guapo nada más le saca A ver, es por aquí Excelente ¿Sí, no? Es que el guapo nada más le saca Qué guapo Esto es lo que no cobro caro Ay, carajo Como que el niño me traumó A ver Como que el niño Pues ya como estaba, güey, la neta Ya como quede, ya la verga La neta, güey Yo no tengo tiempo La neta Eh, puede venir con nosotros Es el centro, no sé a qué Aquí, acá We said A ver, dice No puedes No debes ¿Por qué no nos escuchaste? Ayudanos Necesitamos R Needs CR ¿Qué es CR? CR ¿Tú sabes cómo termina esto? Por favor, ven por nosotros Don't hit him No enter Don't let him Don't let him No le entres No le entres No le entrará Algo así dice Inicia ¡Oh, ya acabé el primer capítulo! ¡Uh! Bueno, es el primer capítulo de Slenderman Espero que os haya gustado Recuerden comentar Tenerle a like Suscribirse Darle a like A like De la página que está apareciendo Acá abajo De mi video Va a ser el link De mi página de Facebook www.facebook.com Tenerme pillo time Recuerden suscribirse a mi canal Compartir Darle a like Suscribirse Y recuerden que mi siguiente video Va a ser el video número 50 Y va a haber un pequeño concurso Y para debido concurso Sus debidos premios Pero todo a la brevedad Entonces poco a poco Entra mi página en el Facebook Para entrarse del concurso De todo esto Cómo poder ganar Cómo participar Y ganar a ese premio Así que nos vemos Hasta la próxima Se cuidan Bye Camaradas con pinches Carnales conyugues Compadres Gracias a los hogares De todo México Señores Nos vemos Hasta la próxima Se cuidan Bye 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 Bye